¿Qué tal mis hermanos? Muy buenas noches ahorita, soy el pastor Otoniel Cárdenas de Casa de Oración Emanuel, aquí en La Mujeres, también les presento a mi esposa y voy a dejar que ella se presente. Hola, buenas tardes, mi nombre es Isabel Ponce, soy la pastora de Casa de Oración Emanuel, Dios los bendiga. Sí, estamos aquí compartiendo un poco de nuestra historia, de cómo Dios hizo un llamado para venir aquí a hacer el ministerio, aquí en La Mujeres, y mi esposa nos va a narrar un poquito de todo lo que hemos hecho. Hace siete años, pues, recibiendo, ¿verdad?, el llamado del Señor, de que nos mandó para este lugar, Bello y La Mujeres, decidimos obedecer la voz del Señor, iniciando aquí con una misión, realmente, pues, iniciando signada, solamente con la ayuda de los hermanos, que nos abrieron a puertas de su casa para congregarnos, y, pues, poco a poco el Señor nos ha bendecido a través del trabajo espiritual y también a través de lo material, haciendo servicios con los niños, con los jóvenes, y, pues, ya hasta el día de hoy, ¿verdad?, que nos ha dado una gran bendición, un lugar donde congregarnos, una iglesia, pues, más grande para la gloria del Señor. Y hemos hecho también eventos juveniles, pero nos llamó la atención mucho un evento que hace el hermano Arán del Norte, que se llama Hip Hop Cautium, del cual hemos traído este año aquí a Isla Mujeres. La intención es toda la problemática que vivimos aquí en la isla. Ahorita, actualmente, vivimos con robos en las casas, vivimos así con intentos de violaciones, han habido asesinatos, cosa que anteriormente, años atrás, no se vivían en Isla Mujeres, y al ver esta problemática hemos sabido que también a través de los vicios, lo que es la droga, lo que es el alcoholismo, pues, los jóvenes cometen o las personas cometen este tipo de atrocidades. Entonces, queremos, estamos haciendo este evento, perdón, estamos haciendo este evento para la honra y gloria del Señor, y que muchos jóvenes sean alcanzados, y yo les invito, les invito allá donde ustedes estén, que apoyen este tipo de eventos. A veces nos enfocamos en denominaciones, y lo más importante es apoyarnos entre hermanos. Hay ministerios que quieren trabajar juntos, pero a veces no hay los recursos para hacerlo. Y entonces, gracias a Dios, aquí en Isla Mujeres me han encontrado ese recurso, pero yo los invito a que si usted tiene algún recurso para apoyar estos eventos, adelante, adelante. Siempre va a hacer falta para apoyar los ministerios. Dios les bendiga. Dios les bendiga.